Y bueno, pues en medio de estas, pues sí, festividades, reconocimientos, lo que ocurre alrededor del Día de Muertos en el país, en la Colonia Doctores, se encuentra el Hotel Posada del Sol, el cual está abandonado ya desde hace algunos años. Además, los vecinos aseguran que es un lugar embrujado. César García no se quedó con las ganas y fue a investigar. ¿Qué tal amigos del Telediario? Los saluda César García. Hoy en las leyendas terroríficas les contaré del hotel más tenebroso de la Ciudad de México. Se trata de la Posada del Sol, así que no le cambies porque te voy a dar mucho miedo. En 1945 comienza la historia del Hotel Posada del Sol, cuando el ingeniero Fernando Saldaña Galván realizó esta obra sobre avenida en niños héroes en la Colonia Doctores, teniendo en mente que la construcción se volvería un ícono de la gran ciudad. Por ello se cuenta que en tiempos de guerra y crisis económica, poco después de haberse creado el Hotel Posada del Sol, se encontró el cadáver de Fernando Saldaña, el mismo creador y propietario de él. Y fue en este punto en donde el señor Saldaña se aventó y se ahorcó, logrando morir. Arriba de mí está una campana en donde colocaron en memoria de este señor. La razón de su muerte no está de todo clara, aunque ambas versiones coinciden en que se suicidó, una responde a cuestiones de deudas contraídas por término a la obra y la otra más fatal. Se cuenta que por los pasillos de esta posada recorre cada una de las habitaciones el fantasma de Saldaña. Pero hay una historia mucho más triste. Se dice que por esa crisis económica mató a su esposa y a sus hijos. La energía que se puede sentir dentro del lugar se percibe tensión, tristeza y abandono. Quienes lograron habitar esta casa detallan que hasta la fecha se siguen escuchando muchos ruidos. Entre ellos el fantasma de esa niña y también el fantasma de su padre. En donde se cuenta que la pequeña se extravió de este gran hotel y que lamentablemente tras las labores de búsqueda fue hallada en la habitación 103 sin vida. Y para llegar al lugar tienes que pasar un largo pasillo oscuro y tenebroso por debajo de la edificación. Y en el tercer cuarto, dando vuelta a la izquierda, te encuentras cara a cara con ella. Es una fotografía acompañada de su vestido favorito y uno que otro juguete. Para venir justamente al cuarto de la que era esta pequeñita, pues tienes que dejar justamente un dulce. Vecinos y curiosos cuentan que en las noches se escuchan gritos y lamentos y también hay rumores que contienen cuartos y pasillos secretos y que en su sótano se han realizado rituales satánicos. Sí se escuchan ruidos, sí se escuchan ruidos, o sea, se ve el misterio de ahí, de todo lo que pasa. Dentro de la posada se encuentra también una capilla, la cual está en perfectas condiciones. También se relata que dentro de esta capilla venía la familia ahora, ya que estamos pasando por un momento drástico en economía familiar. A pesar de lo abandonado que se puede observar, la edificación se mantiene en pie. ¿Será que el mismísimo Saldaña no querrá que su hogar sea derribado? Con imágenes de Fabián Huerta y Cristian Herrera. Para las leyendas terroríficas del telediario, César García. Ha, 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 ha